Y ahora si, y ahora si vamos a presentar otro éxito, el único, Roosevelt de los Andes Y los felinos de Perú, 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 Perú Y adiós ahora, y esa hermosa canción, las manos arriba Las manos arriba, sí, sí, las manos arriba Vénalo, 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 vénalo Corruste, sí, sí Y ese pasito Con sentimiento Sueno Toda la vida celosa Sueno 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 Cantando tu llame Con tus malditos celosos Con celos Con celosita ¿Dónde están los celosos? ¿Por qué si vienes contigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Que no llores Que no llores Que no llores ¡Hola! ¡Hola! ¡Mujeres fieles! ¡Mujeres mentirosas! Sueno Toda la vida celos Y lo sobrevisa Y lo sobrevisa Y lo sobrevisa Con celos Y lo sobrevisa Y lo sobrevisa Y lo sobrevisa Y lo sobrevisa Pero en spoiler ¿Dónde están los celosos? ¿Quién están los celosos? ¿Dónde están los celosos? ¿Cuántas...? ¿Cuántas...? ¿Quién están los celosos? Lleonan a todos Sí, sí Esas dos celosas Esas tres celosas y toda la vida Todas las mismas Toda las mismas Oye ¿Quién, quién, quién? ¿Va? Celos Toda la vida son los suelos Suelos Toda la vida son los Para que sigo contigo Toda la vida me será Cansado tú ya me tienes Con tu maldito seros Para que sigo contigo Toda la vida me será Cansado tú ya me tienes Con tu maldito seros Y ahora señores Chicas son los gritos Grita pues, grita pues Chicas bonito La mano se arriba La mano se arriba Sí, sí, la mano se arriba Saltando, saltando, saltando ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Sí, sí! ¿Dónde están los celosos? ¡Cuándo! ¡Las y las celosas! ¡Qué lejos nacidos! ¡Celosina! ¡Canté más fuerte! ¡Celoso! ¡Toda la vida celosa! ¡Fuente! ¡Celosina! ¡Toda la vida celosa! ¡Vamos a decir! ¡Para que siga el motivo! ¡Canté! ¡Toda la vida me celosa! ¡Canté! ¡Canté! ¡Canté tuya mentiré! ¡Fuente! ¡Con tu maldito celoso! ¡Canté más celoso! ¡Voy! ¡Para que siga el motivo! 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 Eres celosa, celosita, solo solita te quedará Y la ilusión, celosa, celosita, eres celosa, celosita Por ser celosa, celosita, solo solita te quedará Y donde es el grupo más salero Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Las mujeres, las solteras, las mujeres, las solteras Mujeres, solteras, mujeres, solteras Y donde es el grupo más salero Solteras, arriba, solteras, arriba Solteras, arriba, palmas arriba Las mujeres enamoradas Corazones de piedra Corazones en un sol Y donde me dicen Solteras, arriba, solteras, arriba Y donde me dicen Y salta, y salta, y salta Y salta, salta, y salta Y salta, y salta, y salta Una vueltecita Y otra vueltecita Aquí, aquí, aquí Una vueltecita Aquí, aquí, aquí Y otra vueltecita ¡Abajito! 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 ¿Dónde están las chicas enamoradas? Los señores regidores, señor alcalde, señor alcalde, señor alcalde, señor alcalde, señor alcalde. ¡Ajá! Jorge Luis Velázquez, alcalde provincial de la avenida Cotahuasca, señor consejero de la provincia, señor alcalde, señor alcalde. ¡Ajá dice Ruspe! ¡Rusa! ¡Ruspe! 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 ¡Y te gozándole! ¡Ajá dice! Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar, para bailar, para gozar. ¡Vueltecita! 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 ¡Eso! ¡Esa vueltita chiquita! ¡Esa vueltita chiquita! ¡Esa vueltita plaquita! ¡Esa vueltita plaquita! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la cordura! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la cordura! ¡Sí, sí, sí! ¡Donos a la cerveza! ¡Tenemos el! ¡Tenemos el! ¡Tenemos el! ¡Tenemos el! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Una caja de escenario! ¡Soltanos a la cerveza! ¡Sí, sí! ¡Soltan a la cerveza! ¡Soltan a la cerveza! ¡Soltan a la cerveza! Que poseen la vida, toda 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 la noche, solamente, con el único, ruse de los Andes, ruse de los Andes, báilalo, gózalo, con ruse de los Andes, báilalo, gózalo, 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 No dice nada, de verdad se cansa y no hay agua. Falta aguita, agua, se les dan de calor también, ¿qué hace? ¿Dónde está Richard? ¿Dónde está Dennis? Mira cómo toman solitas las mujeres, no pasa nada.